La respuesta de Marta ante la Palabra de Cristo reflejaba cierto entendimiento del plan de salvación. Yo sé que resucitarán la resurrección en el día postrero. A su vez, la respuesta del señor a Marta fue muy consoladora. Yo soy la resurrección y la vida. Ese fue extracto del tricel en el fallo de violencia. Pues sabe que era Marco Celedón. Partimos un nuevo capítulo de Café TN desde la terraza del Hotel Antofagasta leyendo pasaje bíblico porque es la única forma de entender lo que pasó esta semana a nivel local respecto a la salvación del gobernador regional Ricardo Díaz que vuelva a la papelera luego que el tricel apoyara esa decisión revocando el fallo previo de lo que era el Servicio Electoral y el Tribunal Electoral Regional. El día de hoy saludamos primero a Panelista Estable. ¿Cómo estás Cristian Zamorano? Muy bien. Una semana interesante. 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 Y además aprovechamos de saludar a un invitado desde la ciudad de Calama. Osvaldo Villagolo, consultor y analista político. ¿Cómo estás Osvaldo? Gracias por la invitación. ¿Y conductor de televisión en Calama Televisión? Así es. Muy bien. Qué entretenido, ¿no? Yo me acuerdo que me escribían por WhatsApp cuando salió el fallo del tricel. Y no habían dicho ustedes que era imposible que se salvara, pero bueno, si era imposible, si no había ninguna opción. Pero ¿qué dijo el tricel? Lo salvó. Digo, un contexto más y paso. Ahora, la primera respuesta, la primera felicitación vino de Marcelo Hernando, que le tiró un palo. Dijo, bienvenido a la papeleta, poco más, pero su gestión ha sido pésima, pro cultura y por redes sociales. Después vino la respuesta de Ricardo Díaz en un punto prensa. Se le ha hecho el lanzamiento de su campaña en la Plaza Colón, donde dice, oye, el candidato del sector soy yo. Bueno, mírenme a mí, yo soy el elegido, ella es una candidatura más individualista. Y así partió, tranquilito. Cristian Zambrano, y damos el paso a Osvaldo. Ya, mira, para responder sobre la imposibilidad que se falle como se falló, por parte del tricel, que sería un poco la Corte Suprema de este recorrido administrativo de la justicia electoral. Yo había dicho que de un punto de vista jurídico era muy difícil, y no lo dije yo por antojo, lo dice el mismo informe del TER de acá, que indicaba que no se llenó de manera integral la postulación. Había un error, había un vacío, había un formulario que no había sido subido a la página que debía ser suya. El asunto es que yo había dicho que efectivamente eso podía, un error administrativo tan grotesco, tan banal en sí, podía comprometer la candidatura del actual gobernador, y que eso se veía muy ridículo y bastante, como decir, desproporcionado. Bueno, dije sí, podía ser. De un punto de vista reglamentario, sí. Y de hecho, yo creo que de un punto de vista reglamentario, si nos apegamos al informe que entregaron en el TER, es así. Tenía que haber, no tenía que haberse presentado, porque no se llenó nunca de manera formal su candidatura. El asunto es que de un punto de vista político tenía otro costo. Y acá yo quisiera indicar que, si bien de un punto de vista, yo creo, jurídico, no podía postularse Ricardo Díaz por un error grotesco, de un punto de vista político, yo creo que sí, porque era un costo muy grande por un simple error, no sé si me voy a entender. Y yo creo que acá hay una decisión política. Y acá voy a un poquito afinar lo que estoy diciendo. El Tricel entrega una decisión estándar. No es caso por caso. Es decir, si bien muchas veces las Cortes Supremas se pronuncian en base al derecho más calosecho, acá el Tricel entrega una respuesta para varias situaciones análogas. Pero no entra en el detalle. Es decir, se despachó muchas decisiones de un golpe. Lo que yo quiero indicar acá es que igual hay gente política metida dentro del Tricel. Hay un ex, un DC que fue diputado, me parece. Asensio. Sí, ahí está en el primer lugar. En el detalle. Segundo, un poquito más amplio. Esto interviene en el caso Hermosilla. Es decir, ¿qué tiene que ver el caso Hermosilla? ¿Encontraron un WhatsApp entre el Tricel y el Tricel? No, yo digo que el Poder Judicial, como las personas que te nombran en el Tricel, hoy en día todos nos damos cuenta, a propósito de los fiscales y justamente de los WhatsApp de Luis Hermosilla, que todo está ligado al nombramiento del Poder Político en el Poder Judicial, como en esta institución como el Tricel, como también puede haber lobby para poner personas, colocar personas en el TER. Entonces, en vez de complicarte, a complicar justamente a los políticos con una decisión que podía descartar y complicar a los partidos políticos, porque se pueden descartar a Ricardo Díaz, honestamente, de un punto de vista reglamentario, iba a complicar a todo un sector. Se iba a obligar a ordenar todo el escenario. Todo el escenario. Quizás había una vuelta de mano ahí, y no tan amigable, que podía suceder. Y hoy en día, ¿por qué están todos complicados con el caso Hermosilla? Además de que se hable de corrupción. Porque está poniendo una transparencia, un enfoque sobre cómo funcionan los nombramientos en las instituciones. Y en una de ellas, el Poder Judicial, que tenía hasta hoy en día buena imagen. Yo digo que el Tricel acá se pronunció de un punto de vista político y no quiso complicarse con los partidos políticos. Y eso entregó la posibilidad a Ricardo Díaz de postularse a esta elección. Osvaldo, ¿sale fortalecido, debilitado? ¿Se puede sacar una ganancia electoralmente de todo este episodio? ¿Cómo lo ves? Yo particularmente creo que la candidatura de Ricardo Díaz quedó más dañada. Y es porque, independiente de la salida judicial que tuvo este caso, el que se metió solito en el embrollo fue él, por una desproligida. Y esa desproligida no puede pasar por alto. O sea, aquí, si vivimos toda esta situación, es porque alguien no hizo bien su trabajo y finalmente, como responsable final del acto administrativo, es Ricardo Díaz el que presenta su candidatura y por lo tanto es su nombre el que queda puesto en la palestra. Pero esa debilitación para mí no pasa solo por ese acto administrativo mal hecho, sino porque en el transcurso de que el TER le niega la candidatura hasta que el Tricel finalmente lo aprueba, lo que hizo Ricardo Díaz en ese trayecto fue muy erróneo. Fue erróneo plantearse desde el punto de vista de la víctima, desde acusar poder conspiranoico en contra de su candidatura, de él y también de sus adherentes, pero particularmente lo de la cena de la minería. Ya plantearse como un candidato parlamentario lo hace ver ante la gente como hábido de poder. Oye, si no voy a esta, voy a la otra. Entonces yo creo que la candidatura en sí, Ricardo Díaz, termina finalmente dañada. Y este discurso que en algún momento pudo levantar de yo le gané al poder, entre comillas, le gané a lo que querían hacer, al final no es tanto porque el abogado que defendió Ricardo Díaz es del PPD. Tampoco este candidato independiente como se presenta Ricardo Díaz, tampoco buscó un abogado independiente, buscó un abogado de partido con nexo con los partidos. Y como decía Cristian, al final la decisión del Tricel también es una decisión política. Sí, ahora hay una... El problema que tiene la estrategia, y lo conversé alguna vez de Ricardo, de yo soy víctima de una parataje en mi contra, es que nunca le pudiste colocar cara a cuál era ese... ¿Era los partidos? Porque festejas con los partidos después del triunfo. No, pero siempre hay un nombre en trasfondo que nunca menciona, que lo araya. Es que ahí vamos de fondo. Se va a formar una rivalidad, es como entras de equipo. El equipo Ricardo está claramente, a nivel parlamentario, más allá de todos los otros partidos, etc., está Esteban Velasquez. Es que le pone todas las fichas. Estaba en el banderazo. Estaba en el banderazo, ya. Entonces, hay un gallito entre parlamentarios detrás de la elección de gobernador regional que está entretenida. Sí, ya. Ricardo Díaz fue fichado, digamos, por Esteban Velasquez. La candidatura de Marcelo Hernando contó con las fichas de Jaime Araya, diputado, Sebastián Videla, diputado del Partido Liberal, Jaime Independiente PPD y el senador Pederrara y el PPD. ¿Cómo se puede leer esos, finalmente, apoyos políticos en función de si van a pesar o no al momento del voto? ¿O es más una señal meramente interna que al electorado le importa un huevo, digamos? ¿Qué es lo que se puede leer detrás? Mira, yo encuentro, es como cuando vi la foto de los que apoyan a Slain y Portilla y los de la UDI. Ah, sí, sí, sí. Gran foto. Yo veo que ahí se aplican, cuando tú haces esa suma, lógicas que se aplicaban en el patrón electoral con votos voluntarios o inclusive en el sistema binominal, pero yo creo que esos cálculos de cúpula más cúpula, no sé si funcionan tanto de un punto de vista electoral. Quizás sí de un punto de vista de redes, de mover el poder, de apoyar a veces un poquito más acá y más allá, pero no de un punto de vista electoral como tal, porque no creo que tenga tanto arrastre. Sebastián Videla tiene un voto que se va directamente a transferir a Marcelo Hernando, ¿no crees? No, no. No, el hermano Araya y el diputado como el senador tienen un voto cautivo que también aprovecharon del 10% en un momento dado. ¿Ese voto puede ir por Marcelo Hernando? Sí, ellos son tan decisivos en aquello, no sé, pero hay una afinidad, estamos claros, pero no sé si hay tantos votos que se pueden transmitir. Yo creo que lo que sí le entrega a Marcelo Hernando es un background, una fortaleza en el sentido que se ubica en un sector, y ese sector es la vereda izquierda, el centro izquierda. Más al centro izquierda que hacia el lado de Ricardo Díaz, que Ricardo Díaz mira a su equipo. San Román. Perdón, San Román. ¿Dónde lo calificamos en el panorama político? ¿En la izquierda moderada o en la izquierda un poco más extrema? No, en la izquierda un poco más extrema. Partido Comunista, no el centro izquierda, salvo para los trojistas, pero bueno. Tenemos entonces el Partido Comunista, tenemos su jefe, Pablo Roja, fractal. ¿Dónde lo ubicas? Cuasi anarco. No, pero no despectivamente, más o menos. No, sí, tiene una postura bien radical. Bueno, antes que empecé a trabajar, porque ahora cambió un poquito el look y todo eso, pero la... Se cortó el pelo. Se cortó el pelo. Sí, yo lo he visto en el mall, entonces yo creo que no es tan antisistema. De los cuerpos no se hablan. Perdón, perdón, perdón. El asunto es que todo ese equipo lo ubica más a la extrema izquierda, una izquierda más dura. En los discursos, no sé si tanto en los hechos. En cambio, Marcelo Hernando se ubica en otro sector. Por ende, acá yo diría que hay casi una división natural. Y mi pregunta es si también, de algún modo, esta candidatura de Ricardo Díaz, con todo lo que te acabo de subrayar, no puede al final complicar a Pablo Iriarte, porque tampoco va a tener un apoyo de gente con mucha red. Porque como lo dijo Osvaldo, la red en la cual se apoyó hoy en día Ricardo Díaz para ir a defender su causa, a la Nelson Mandela, según uno lo escucha, allá en Santiago, se apoyó sobre el centralismo de Don Quido. Se apoyó sobre lo que él tanto reprocha. Se apoyó sobre los partidos políticos tradicionales. Y recuerden que hace muy poco tiempo atrás, él quería formar su propio partido. Tanto que habla de personalismo, al fin y al cabo... O sea, ¿y sabes qué es lo que pasa? Cuando Ricardo Díaz dice, yo soy el candidato del sector, y acusa a la candidatura de Marcelo Hernando de ser una candidatura personalista, perdónenme, pero no hay nada más personalista que una candidatura independiente. ¿Qué más personalista hay que un independiente? Que es el que intenta imponer su interés, incluso por sobre el interés colectivo de los partidos. Y uno lo puede pensar así, bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Yo particularmente creo que aquí Marcelo Hernando podría quedar en una posición muy cómoda, porque no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda, de que a Marcelo Hernando le costaba mucho asumirse como la candidata del sector del gobierno. Era un cacho. Sí, era un problema. Y ahora esa postura, esa posición dentro del espectro político, la tiene que asumir sí o sí Ricardo Díaz, a pesar de que diga, no, yo soy independiente, me mantengo lejos. No, o sea, ahora Ricardo Díaz con esto que ocurrió perdió ese espacio. O sea, yo creo que ya no puede seguir con la lógica del soy independiente, no le debo nada a los partidos. O sea, ahora se lo debe todo a los partidos. Pero ahí os falta una pregunta, pero el sector ex-concerta, llamémoslo así, moderado, hoy en día es más grande, usted rinde más fruto que el sector fuera concerta que puede encarnar el gobierno actual, el oficialismo y, por ejemplo, la dinámica de Pablo Iliarte y lo que entre... Porque es medio extraño lo de Ricardo Díaz, pero ese sector no sería más grande que el sector de la ex-concerta, no sé si me hago entender. Sí, pero yo creo que el sector que mencionas tú tiene más potencial de crecimiento en un balotaje. ¿Cuál, el de concerta o el de progresismo? El de concerta, el sector de la concerta, que fue el que dio vuelta a la elección en el primer plebiscito, por ejemplo. Exacto. O sea, tiene más capacidad de crecimiento hacia ese sector. O sea, Marcelo Hernando puede crecer más en el balotaje que Ricardo Díaz, en ese punto. Ahora, claramente un actor dentro de la competencia va a ser ese marco, digamos, testimonial no es. Para nada. Además, va a contar a su favor como cualquier autoridad electa que va a la reelección, es la vitrina. Y tú puedes ocuparla bien, ocuparla mal, pero tienes una vitrina, con lo cual Marcelo Hernando va a tener que entrar a competir. Vitrina que no va a tener, digamos. Entonces, ¿cómo sopesar? Ahora, la ventaja que tiene Marcelo Hernando es que es conocida porque fue ministra, etcétera, etcétera. Y en la derecha, ya con este escenario tenemos claro en la derecha. O sea, en la izquierda. Y ya empezó el Puchin Ball. Primero de Marcelo Hernando hacia Ricardo Díaz. Directo. Directo. Bienvenido. Estaba celebrando que hay el balotaje, listo. ¿Cómo? Yo creo que tenía lista la declaración. Sí, la tenía lista. Viene Antofagasta TV, declaraciones que sacaron cuña al resto de los candidatos respecto a este mismo hecho. Finalmente, ¿qué salvó Ricardo Díaz en el tricel? Y de los que son más competidores rivales, digamos, o sea, más directos, Carlos Cantero estaba en una parada zen. En realidad, seamos todos amigos, porque acá lo importante es la fraternidad y todo. Ese tono, ¿tú crees que va a funcionar o no va a funcionar una elección de gobernador regional, Cristian Sabonano? Yo, hace ya dos programas que tú quieres indicar que no va a funcionar, pero... A mí me sorprende. A mí me sorprende porque... No sé si estoy muy arcaico en cómo me gustan estas competencias. Mira, el concepto amigo-enemigo, te estás poniendo medio mitiano para tus cosas. Pero yo creo que tienes algo de razón en el sentido que los peores enemigos están los que están en la misma vereda. Sí, claro. Sí, como eso es una buena situación de Winston Churchill, mis enemigos están dentro de mi lado y dentro de mi lado están mis enemigos, al frente están mis rivales. Sí, claro. Entonces, es bastante brutal lo que tú ves del mismo lado de la vereda, pero a momento dado hay que ponerse a hablar realmente del balance de Ricardo Díaz por parte de sus contrincantes. Porque yo creo que ahí está lo que... ¿Por qué no lo hacen? Ya, Marcelo Hernández lo hizo, el punto. Pero a mí lo que me llama la atención es los que están en la otra vereda ideológica, que están compitiendo con el mismo puesto, da la sensación, creo yo, que no han afinado qué tono van a llevar esta competencia. Porque tienen claro, que yo creo que la derecha tiene el siguiente problema, cómo voy a llevar la rivalidad con efectivamente con quien yo estoy compitiendo en el electorado, que es mis propios rivales de derecha. Pero tampoco los veo tan definidos cómo enfrentar a Emma, lo que va a ser el balotaje. Porque además tiene un mes de distancia, o sea, tenés que diseñar esta estrategia de cómo le hablo a los míos y cómo voy a enfrentar al rival. Sí, un mes y medio. Sí, pero en ese sentido a lo mejor la derecha ha tenido mala suerte, porque en rigor, más allá de lo que pasó a la izquierda con esta situación de Ricardo Díaz, ese hecho permite que la atención se ponga en ese sector. Pero no pasa... Pero acá les pongo los dos temas. ¿No pasa a ser que yo creo que la pelea que se da entre Ricardo Díaz y Marcelo Hernando más interesante y se toma el protagonismo respecto a lo que pasa en la derecha? Eso es, eso es el hecho. Porque mira, ¿qué hizo Carlos Arqueros con Cantero? Tocó guitarra. Sí, también. Y cantando, aquí decía la canción cuando cantó, atacó muy fuerte a Carlos Cantero. ¿Funcionó? ¿Tuvo éxito? ¿No tuvo un límite? Porque después ya no... No, bueno, siguieron replicando. Yo creo que ya la abandonó. El asunto es que hay un neto general. Mira a los diputados. Mira a los diputados entre ellos. Mira a los diputados con el alcalde. Mira a los diputados con los senadores. Nadie pelea hoy en día. Entre güeyes no hay corneadas, dice el... Muy buena frase. Y yo creo que eso se traspasa también a las campañas electorales. Entonces, hoy en día está una tónica donde no hay que pelear en política, a pesar de lo que tú desees. Sí, pero eso no se suma también a una incapacidad que ha demostrado la derecha de poner temas. O sea, ¿cuándo la...? ¿Por qué si la derecha no ha marcado agenda en los últimos tres años y quizás desde más? Si la derecha no ha marcado agenda, no ha puesto puntos. A mí me parecía difícil que los marcaran ahora en una elección. Es que mira, ¿sabes? Lo que pasa a mí, no es que me guste la pelea. Pero sí, efectivamente, el fuego amigo es mucho más atractivo mediáticamente que el de Rialos, que es una lata. O sea, le pregunté a un comunista que opinía de un gallo de la U. De un republicano. Lata, ya sabéis. Pero ya, en la izquierda estamos claros que fuego amigo va a haber. O sea, Marcelo Hernando ya marcó la tónica que esto va a ser a combo. Literalmente, digamos. O sea, no literalmente. No, porque... No, no, no. Pero en la derecha, yo insisto en un punto, no sé cuál es el rumbo. Tú me decís cuál es el rumbo. No lo sé. Cómo enfrentar esta elección de gobernador regional. Y siento que ni ellos logran dar con el... ¿Qué es lo que queremos? A ti, tú puedes leer hoy día, Cristian, ¿qué es lo que va a ser la... ¿Cuál es la estrategia de la derecha para enfrentar la de gobernador regional? No, la veo en la municipal, pero no la veo en... A eso voy. En la municipal hay una dispersión, pero lo que decidió Sacha Rasmilich, moderar el voto, trabajar las redes sociales, moderar el discurso, digamos, buscando un centro, aplicarse en las redes sociales, mostrarse como un candidato centro y ya se alejó de los partidos. No querés mezclarse con otros. Y los otros están en una... También yo creo que hay un asunto de medio. Lo que tú dices es muy certero. Hay poco tiempo, hay poca claridad. Si hay poco tiempo, ¿cuál es la palanca para poder recubrar el tiempo y hacer una buena campaña? El dinero. Y yo veo en la derecha tipos que no tienen tiempo y que no tienen dinero. Ah, sí. Y lo siento, las campañas suenan feo, pero las campañas se hacen con plata, con buenas ideas, pero con dinero. Yo creo que el único que veo ahí es él. Pero ahí, el Sacha Rasmilich es la derecha. En la izquierda, la estrategia ya fue planteada hace harto rato y está funcionando, que es del Partido Comunista. Donatán Velasque está recurriendo a lo mismo y yo creo que tú lo querías o no criticar, encontrar lo bueno o malo. Hay una estrategia. Sí, sí, sí. De él. Yo ahí yo lo veo. Ahora, para responderte. Gobernador, Carlos Cantero, ¿cuál es su tono? Sí, cosmología. No, yo no veo que... Ah, sí, propuso un programa de 100 páginas, el único que lo ha hecho, con inteligencia artificial. Está en algo de muy intelectual. Ya. Prende o no prende... Pero por último está. Está. Ya. Carlos Arquero, yo creo que es por pic y está silencioso estos últimos tiempos. No puedes, no visualizas nada de concreto. Marcelo Hernando, sí tú visualizas algo, porque ahí también hay un relato. Que iba, que después quisieron bajarla, que resistió, que casi no va sin el contrincante de la izquierda, que finalmente se iba y le dispara de una. Ella está ahí, está en la misma tónica. Hay una tónica, si no hay una estrategia clara por el momento, hay una tónica. Y tenemos los otros candidatos que yo, por ejemplo, Fabiano Sandón, todo el mundo dice que tiene su chance. Yo ahí también veo un vacío estratégico. Sí. Y tampoco empezó. Entonces estamos a un poquito más de un mes y medio de la fecha. Hay que preocuparse justamente de un turista estratégico, cómo se van a posicionar y qué van a hablar, porque los tópicos de discusión en cuanto a lo de gobernador son fundamentales. Ya, pero yo les planteo una pregunta más general. ¿Ha prendido la elección en general en la gente? No. Yo creo que todavía no. No. Yo creo que tiene componentes para que prenda. Sí, pero aún eso no... Porque además, por ejemplo, a diferencia de Calama, en Antofagasta no hay nadie que pueda apostar plata a quien va a ganar la municipal. No está tan claro. No. Por ejemplo, una elección fome la de Mejillones. Sí. Pues que ya se sabe que tendría que pasar una cuestión excepcionalísima para que no ganara Marcelino Carvajal. No se fome. No, no, no. Calama tampoco. Calama tampoco siento yo que vaya... ¿Lo conversábamos ante cámara? Lo conversábamos, sí. Pareciera que... En Calama pareciera que el panorama está claro, pero como votó el padrón de Calama en los últimos dos plebiscitos pudiera dar una sorpresa en torno a la obviedad del voto. Pero está... Claro. Habrá que verlo. En Calama, ¿el posicionamiento de los gobernadores, de los candidatos a gobernadores regionales se palpa? ¿Se siente la elección de gobernador en Calama o no? Particularmente yo diría que no. No hay una percepción con respecto. Mira, lo único que por lo menos se ha hablado, inmediáticamente se tomó el espectro, es la situación de Ricardo Díaz, pero por su situación, por el error que cometió, por lo que dijo después. Pero en torno a la elección en sí, no. Y es que de hecho, también hay que decirlo, no hubo mucho despliegue por parte de los candidatos, por ejemplo, a gobernadores en la provincia de Loa. Ya que el timeline puso en portada a Paola Devia. Paola Devia. Ella es de esa zona. Ella es de Calama, sí. Entonces, ¿hay un voto ahí o no? ¿Hay un voto cautivo o no? Ella es del PDG. A ver, ahí hay un tema bien interesante con respecto a Paola Devia en el sentido de gobernadora. Ella es calameña, es una abogada reconocida dentro de la ciudad de Calama. Y claro, tuvo una muy buena votación en la senatorial anterior. Casi 14.000. Pero no hizo nunca más política. Y ahora regresa. Ahora apareció ahora. Entonces, habrá que evaluar eso también, cómo valora la gente de que, claro, consigues un apoyo, pero después te restas del debate, te desapareces de la contingencia. Los calameños tienen tendencia a votar. Para calameños, igual es bastante peculiar el comportamiento electoral de Calama. Sí, en ese sentido, sí. O sea, la única representación parlamentaria, por ejemplo, que ha tenido Calama es Esteban Velázquez, que incluso no sacó tanta diferencia de voto entre Calama y Antofagasta cuando acompañó al exalcalde, en lista al exalcalde Adaro. Ah, ya, Daniel Adaro. Cuando fueron juntos. Sí, sí, sí. Fue muy raro eso. Sacó más votos Velázquez en Antofagasta que en Calama en eso. Muy extraño eso. Oye, tú me decías, Ovaldo, que en Calama la municipal se ve más o menos clara hoy, pero que hay como un... ¿No es para confiarse o...? No, yo creo que no es para confiarse particularmente, porque lo que está ocurriendo en Calama es que hay una... El actual alcalde de Lecet Chamorro ha ido cometiendo algunos errores durante las últimas semanas. Se ha enredado en algunas cosas, una rendición de fondos en la subdere, se constituyó una junta de vecinos en una toma en Calama, con todo lo que eso significa, o la puerta que abre a la institución, institucionalizar este tipo de temas. Tuvo una pelea con un gremio de la salud, el otro día nos los dejó hablar y terminó el consejo. Ha entrado así como en una dinámica un poco complicada, pero habrá que ver cómo alcanza y cómo lo evalúa la ciudadanía, porque ahí es bien importante el punto. Particularmente en Calama la política se ha hecho desde las trincheras los últimos 20 años con voto voluntario. Pero esa trinchera ahora se rompe. Entonces, ¿cómo va a votar el resto de la gente? Yo creo que ahí está la duda, porque ese, comiga el resto de la gente, no es el público del asintencialismo que generalmente hacen los alcaldes. Oye, Daniel Augusto, ¿Prende, no prende? ¿Es un tema el tema de la causa judicial en su contra o algo que más observamos desde Antofagasta? No, sin duda hay un daño. De hecho, el próximo 7 de octubre están las primeras ya audiencias en torno al caso, al juicio. Entonces, podríamos tener corriendo la elección con gente pasando por los tribunales. O sea, el 1 de octubre parte el... El 7 de octubre. 7 de octubre. Uy, qué bala fecha. No sé por qué hubo una desesperación tan grande por parte de la senadora Paulina Núñez a apoyar esa candidatura. Oye, ¿no ha hablado la senadora? No, estrictamente nada. ¿Es alguno de estos de los casos? No, en silencio absoluto. Además, hay un nuevo medio que salió que está pegando fuerte. Sacó una nota antes de ayer o ayer acerca de Paulina Núñez. Volvió a sacar a flote el caso de los contratos a las empresas express. Ahora, la senadora Núñez lo que tiene es que va a tener que medirse en función de los resultados. O sea, raya para la suma. Eso va a ser, digamos. Al final, el cómo tú llegas a un resultado en política termina siendo irrelevante si es que alcanzaste el resultado. Sí. Si no alcanzaste el resultado, en las penas del infierno, digamos. Pero tú tenés razón en un punto. En la derecha se han restado los parlamentarios para todas las competencias locales, pero en la izquierda se han sumado los parlamentarios. Mira el banderazo de Ricardo Díaz. Igual ahí... Está raro de leer, güey. No sé, es... Estaba la democracia cristiana. ¿Ah? Estaba la democracia cristiana que no hace parte del oficialismo. Estaba... Oye, aquí hay un poquito la de... Que hay un poquito la de... Sí. 32 personas y la... Cuasi amplitud. Sí. Y estaba Esteban Velasque. Esteban Velasque... Eso también es mi pregunta. Esteban Velasque tiene tanto voto... ¿Tiene un voto cautivo que él puede desplazar hacia otra persona? También eso me interroga porque yo creo que Esteban Velasque es igual... Es su votación en configuración voto voluntario. En voto obligatorio quizás ese poder de influencia disminuye. Absolutamente. A ver, Esteban Velasque tiene una muy buena maquinaria en Calama. Eso es por todo sabido. Pero es una máquina reducida y que ha girado en torno a los mismos nombres durante los 20 últimos años que Esteban Velasque está en política. Por ejemplo, el actual alcalde de Chamorro fue administrador municipal de Esteban Velasque cuando Esteban Velasque era alcalde. Entonces son los mismos nombres del mismo grupo. Entonces es un grupo que se ha mantenido y que ha logrado, por supuesto, crecer y afianzar un poder. Pero como dice Cristian, ese poder ahora en esta elección es cuando realmente lo vamos a poder medir si es solo un grupo o de verdad tiene cierta simpatía en el resto de la ciudadanía. Yo creo que es solamente un grupo. Honestamente, yo creo que nosotros no es para tirar para abajo... No, sino estamos acostumbrados. No, ni mi propio trabajo, pero yo creo que nos dirigimos a un cierto segmento. Sí, pues ese es el punto. Y hay todo un segmento gigante que, por ejemplo, mira, voy a ser sincero. Cuando ayer fui a comprarle un pijama a mi hijo al mall, la señora de la caja me hablamos, hablo con la tele, y me dice, voy a votar donde está en Velasque, porque lo siento atacado, todo eso. Te dijiste, no tienen propina. Y le dije, chao. Finalmente lo voy a comprar. Después tomó el colectivo el otro día, hablo con el señor, me reconoce también, y me dice, también me habló de la, ¿cómo decir?, de la victimización de Jonathan Velasque, pero justamente tomando partido por Jonathan Velasque. ¿Qué te quiero indicar con estas dos anécdotas? Que no tiene nada científica, simplemente... No lo he pegado. Son hechos de la vida. Todo un discurso elaborado, porque si me reconocen, yo en mi discurso, lo que yo trato de hacer son análisis, unos mejor que otros, pero a ellos le llega otro mensaje y ese sector aparece en las encuestas. Yo no estoy tan seguro. Ese es un buen punto. No, no aparece. Porque ya van dos, tres, cuatro personas que me contaron. Pero te dije el otro día, o lo conversamos en el podcast pasado, de una persona que se había acercado al alcalde en una actividad que teníamos por el gato. Y de hecho lo reflexionaba en ese podcast. Era toda la gran mayoría está bajo el radar de lo que tanto encuestas como este u otro, digamos, estamos mirando. Nosotros están muy debajo del radar. Son la mayoría. Y esto no lo planteó, por favor, en términos de... Ni de expectativa. Bajo el radar me dijo que nosotros no estamos observando porque no está dentro de nuestra mirada, digamos, y que... O sea, yo tengo explicaciones si es que sale reelecto Jonathan Velasquez o si es que pierde. Mira, yo digo que completamente eso le va a permitir ser reelecto así, pero no está muerto. Eso es lo que quiero indicar. El escenario está abierto. Y lo otro que también observé en el caso de ellos dos, de esas dos personas, las dos últimas, muy anticomunistas. Hay un anticomunismo... Marcadísimo. Sí, marcadísimo. a flor de piel. Y en ese sentido a mí me parece particularmente decidor en las dos principales comunas de la región. Tanto en Antofagasta es un costo que tiene que asumir Pablo Iriarte y por añadidura Ricardo Díaz asumir ese costo, el costo de estar con el Partido Comunista, el costo de asumir la candidatura al gobierno y particularmente también en Calama es un costo o es un punto que aún no entra en el análisis también al ser chamorro en Calama porque el ser chamorro en Calama salió a marchar en su momento por el apruebo con Esteban Velasquez y mucha gente también tiene eso en la retina y esa gente que lo tiene en la retina probablemente como se dijo no está en el radar. no está en el radar. Hay algo que es súper subjetivo en la encuesta bueno de los análisis pero uno cuando se conversa se sienta con candidatos cualesquiera sean esto digamos y te muestran la encuesta y te dicen mira cuando preguntamos por Jonathan Velasquez es muy alto porcentaje de rechazo y eso todos lo hemos escuchado los que hemos tenido acceso a la encuesta ya pero también hay un sesgo en las preguntas que si tú en esa misma encuesta te preguntaras señora Juanita y cuál es su opinión sobre los partidos políticos te aseguro que el resultado sería más demoledor que con Jonathan Velasquez entonces están mirando lo que quieren mirar están mirando sobre el radar porque insisto a mí me cuesta entender que alguien tenga una peor impresión del actual alcalde que de los partidos políticos me cuesta del sistema en general yo creo que por 100% la gente tiene una peor opinión de los partidos políticos que de cualquier figura política por eso yo te digo la asociación Pablo Iriarte y Ricardo Díaz es tan buena para Pablo Iriarte porque ya está la figura del Partido Comunista el famoso ALF que tú dices que sale que lo esconde y lo otro es que Ricardo Díaz con el entorno que tiene también es partidos políticos es partidos políticos el oficialismo y es la izquierda que la gente un sector acá no va a votar nunca por ello y quizás se va reduciendo esa cosa y hablamos tanto de Venezuela que iba a tocar techo yo creo que hay muchos factores que empiezan a indicar que hay un techo para la candidatura de Pablo Iriarte y quizás lo alcanzó a pesar de lidiar en las encuestas y mira Sacha Rasmirich ¿cuáles son los colores de Evópolis? su logo todo eso verde, azul mira su campaña ¿qué color utiliza? un rosado fuerte ¿vió un logo de Evópolis en alguna parte? nada el todo se está desmarcando yo soy Sacha Rasmirich yo soy partido mira y Jonathan Velasquez ¿qué está haciendo? está difundiendo todos los días su vida está jugando sobre la cuerda de la sensibilidad de la emoción que dijimos el otro día y que lo queramos o no hay un segmento cautivo aquel mensaje por eso es tan extraño cuando Ricardo Díaz dice yo soy el candidato del sector así es como es absolutamente contracorriente lo que hace porque todo el mundo se desmarca del sector pero él ahora respondiendo a Marcelo Hernando que a mi juicio con esta acción la valida porque le sale a responder a ella sí ese es el punto es raro porque claro dice Ricardo Díaz al final dice se está colocando la mochila yo soy el candidato de los partidos políticos Juanita Contrapelo una de su relato lo segundo del momento y lo tercero está dándole la ventaja diciendo ella Marcelo Hernando que es concertación toda su trayectoria es teleconcertación soy yo ella no es poco más ella es la víctima ella es la outsider ella es la outsider yo en eso siento que en el equipo Ricardo ha habido poca claridad respecto a donde te quieres ubicar porque con esa foto más allá del senador la foto con los partidos no es la foto de tu relato histórico es que yo no lo entiendo yo tampoco y yo no veo donde está el atractivo en estos tiempos sabiendo que el estallido pasó hace poco en realidad una foto donde está no personalicimos que fue por favor Andrea Merino yo sabía el Partido Socialista el Esteban Velásquez la DC y todo eso tú crees que Marquez hoy en día te dan ganas acá está el futuro de Antofagasta mira está Andrea Merino en la foto es el futuro de Antofagasta yo no creo que sea seductor ¿me entiendes? y Marcelo Hernando es chistoso porque Marcelo Hernando es como se dice es concertación ya partido radical pero cuando usted dice Marcelo Hernando del partido radical tienes la impresión que la marca MH tiene el nivel de PR ¿me entiendes? Marcelo Hernando es casi más que el partido radical no sé si me hago entender no es como el partido político partido radical no es la figura si que uno tuviera que encontrar una explicación en esa foto de Ricardo candidato a los partidos es porque tú le hablas al público de tus militantes como si esto pudiera incidir en la elección y son tan pocos los militantes pero esa es una lógica que yo particularmente muchachos veo que esta elección los partidos políticos los candidatos siguen repitiendo el modelo del voto voluntario y nadie se ha dado cuenta que el voto es obligatorio y por eso te hago referencia a la foto de Slime Portilla y el equipo puro UDI puro ex UDI ellos te van a hacer ganar tu elección por ejemplo en Calama que fue mucha polémica en Calama esta semana el alcalde L.S. Chamorro anunció unas audiencias populares y regaló empanadas y lo publicó en redes sociales estamos regalando empanadas y cajitas de alimentos ya eso lo puedes hacer es parte de la función no sé la empanada un poco folclórico pero es seguir bajo la lógica del asistencialismo que utilizan los alcaldes con voto voluntario porque con voto voluntario tú solo necesitas mantener tu nicho y suficiente pero en este escenario en este escenario no el ejemplo para mí es este lo conversábamos en el canal con los muchachos decíamos mira yo soy un profesional que gano no sé más de un millón un millón y medio yo no envío a mis hijos a la escuela pública yo no me atiendo en el consultorio por lo tanto ¿qué de tu gestión como alcalde de verdad impacta mi vida si yo no uso ni tus colegios no uso ni tu salud no uso nada ¿cómo llegas a mí? ¿cómo tú como alcalde llegas a mí a la clase media de espacio público cuidado espacios verdes en ese punto puedo llegar y particularmente ninguna de las dos comunas ni Calama Antofagasta destaca precisamente por tener muy buenos espacios públicos está enredado sé que me pasa que a medida que se acerca la elección acá Antofagasta la municipal por ejemplo veo más difuso todo porque siento que la ramada la parada un poco justificada de los grupos ambientalistas como que decantó como que el tema de la humedad fue tema desde lo polémico etcétera etcétera pero como que ya en el sentido del que tiene a ver quien tiene decidido ir a carretear no como tú no como tú pero quien sí tiene decidido ir a carretear a la ramada le importa un huevo al caracol de la humedad o sea ya fue yo te lo dije ya fue y más allá de eso yo sigo la lógica de que se está tratando la elección con el arquetipo del voto voluntario y no con el tema del voto obligatorio ¿en qué concepto? ya el tema del humedad por ejemplo aquí en Antofagasta le interesa a un grupo reducido de personas déjamoslo sinceramente le interesa un grupo reducido y nadie va a cambiar un voto porque se ocupe o no se ocupe en humedad es una pelea chica que en la gran masa no impacta o sea nadie va a decidir su voto por si hicieron la ramada aquí o allá yo concuerdo y además con la simbólica del 18 de septiembre hay endoblado esa página en Instagram hay un tipo Nicolás Keche lo doblan y dice todos los aspectos negativos del 18 que está caro y al final la otra le dice ah entonces finalmente tú que vas a hacer el 18 ah no yo voy a estar muy tocurado exactamente con lo general entonces para que te metes en esa pelea chica capitalizando acá en la municipal de Antofagasta tú crees que esa porque es difícil hablarle a esa persona no puede establecer qué es lo que cree que eventualmente puede requerir o sea de partida yo creo que programas esa cuestión no calienta nadie no ha calentado nunca nadie es terrible no va a calentar ahora y además ahí es que yo encuentro que está bien que no caliente ¿por qué? porque siempre los programas en época de campaña se plantean como una cuestión de yo voy a hacer lo que dije que voy a hacer en un papel pero hay 45.325 pasos previos Juan de acuerdos políticos de conversaciones de tecnicismo de ver si es que efectivamente eso que está ahí es constitucional o sea no exagero tú te vas a encontrar yo sé que si revisamos acá todas las propuestas vamos a encontrar al menos cinco propuestas que son inconstitucionales o que tiene que haber una modificación legal para que tú puedas hacer el pago de la deuda de los profesores nunca el pago de la deuda de los profesores entonces yo le resto peso o no o le doy un valor meramente testimonial a un programa pero bajo ningún punto de vista algo que vaya a sea algo que tú vayas a poder aplicar es lo que mismo debe pasar en elecciones parlamentarias en elecciones parlamentarias un parlamentario te puede decir mira yo voy a promuever una ley que antofagasta va a ser autónomo claro puede que salga electo uno entre 150 parlamentarios no yo entiendo entiendo absolutamente y mira yo todavía me sorprendo retomando eso porque en realidad lo que estás tú indicando acá es que con el programa tú no llegas a ese sector que no está en el radar exactamente entonces yo todavía me pregunto por qué todavía los candidatos ya que los programas no son importantes y que para mí es una tragedia porque yo creo que el puesto de gobernador es fundamental tener un programa tu corazoncito doctor no está sufriendo pero no indicar simplemente para que sepan que acá no hay una no hay una estrategia de desarrollo regional todavía en antofagasta la región minera del mundo la número uno no hay una estrategia de desarrollo regional yo digo eso no digo nada pero eso dicho y justamente para tomar totalmente el otro contrapunto también me sorprende que no hay ningún candidato que no se haya grabado con una influencer haciendo gimnasio fitness porque ahí está todo el público tenés toda la razón ahí está el público ahí está ahí está ¿cómo llegas a los jóvenes? después voy a ver a Slain haciendo pasito a Carlos también Marcelo Hernando haciendo fitness yo tuve que meter Matic Talk oye pero ayer cuando llegamos acá al hotel estábamos revisando un par de cosas Sánchez Valme estaba cocinando algo así Sánchez su salsa ¿cómo que empezaste? Sánchez su salsa algo por ahí algo así algo así ayer cuando llegamos o sea Sánchez Velázquez hace continuamente eso oye todo esto pensando en la parlamentaria me mostraba un video Osvaldo que quien está reapareciendo o saliendo de la cueva digamos de donde se tuvo que ir por el caso de convenio es la diputada Catalina Pérez está empezando a apoyar públicamente a candidatos para la concejal de Antofagasta es raro mira acá el Frente Amplio me genera algo primero están todos peleando entre ellos en la interna porque la figura de Catalina Pérez en la interna del partido en la interna del Frente Amplio es un factor de tensión no te lo van a decir públicamente pero en privado es un factor de tensión porque hay un sector que le pasa la culpa a ella derechamente del quiebre producto del caso convenio no en lo penal sino que en lo político en la decisión el manejo político en la sangría que se generó ese caso en Revolución Democrática termina desapareciendo y otro sector que también la apoya como que el Frente Amplio lo siento enredado es como a nivel local es lo mismo que tú me dijiste mira su apoyo a Marcelo Hernández le suman o no digo de un punto de vista de redes y de poder si la candidata Catarina Pérez tiene poder todavía si absolutamente si sabe cómo maneja la sabe manejar la máquina pero de un punto de vista de popularidad no tiene nada y yo creo yo tomo simplemente como ejemplo y tampoco es científico la entrevista que hace Eduardo Guiana en ATV ah saludos a Eduardo saludos a Eduardo yo miro las vistas porque todavía hay que desarrollarse un poco más en el canal Catalina Pérez se entrevista después de no sé cuántos meses de silencio 72 vistas no le interesa a nadie y los que se interesan critican hay uno o dos comentarios negativos esas son señales que no va yo veo cuando aparecen timeline los comentarios las empebres ya pero yo por lo menos o sea sí pero yo le valoro el esfuerzo o sea por lo menos estamos viendo faltaba alguien que valorara cosas weón en la gente el espíritu de sobreviviencia lo que pasa es que esto ha sido progresivo Catalina Pérez durante los últimos tres meses empezó primero subiendo una cosita después otra cosita empezó con el tema este en los arenales tirando palas pero ha sido constante a lo menos hay que decir que ha sido constante ha subido sus cositas cada día corre más el cerco como se acostumbra siempre ha sido trabajadora claro siempre ha sido corrió el cerco y ahora último ya corrió el cerco derechamente apoyando una candidatura a aconsejar aquí en la comuna de Antofagasta entonces particularmente yo creo que esta es la versión de Catalina Pérez del del no me den por muerto en su momento de Ricardo Díaz es decir oye mira estoy apoyando a una candidata todavía soy o pretendo ser una figura relevante en el espectro político y si quieren algo en la próxima parlamentaria ya que no está Ricardo Díaz tienen que conversar claro o sea es súper buen punto porque por derecho propio le corresponde a ella en cuanto a calidad de diputada en ejercicio del Frente Amplio ir a la reelección o sea no es como llegar y sacarla segundo lo que sí me genera raro es o no a quien posiciona coloca una posición muy incómoda esta reaparición de Catalina Pérez que yo comparto contigo todos tienen el derecho en política a aparte ella no está condenada por ningún delito ya a reaparecer pero sí coloca una posición muy incómoda a la nueva directiva local del Frente Amplio sí por supuesto de la cual hace parte Camilo Conque de la cual preside Camilo Conque porque lo que no puede darse y se está dando es que estás teniendo dos resurgimientos dentro del Frente Amplio por un lado una directiva regional que quiere posicionarse y por el otro lado tu diputada principal autoridad electa en ejercicio de tu conglomerado en paralelo no hay ni una foto de la directiva actual con la diputada no hay ninguna señal de unión de dos personas que conforman el principal pacto entre la directiva regional presidida por Camilo Conque y su principal figura electa y que lo más probable que puede ir a la reelección porque tiene derecho propio de ir a una reelección Catalina Pérez sí pero si yo fuese del Frente Amplio yo reforzaría la orgánica porque nunca funciona cuando un político te echarían si fuera del Frente Amplio claramente para empezar pero digamos proscrito cuando los políticos llegan su partido a su casa Paulina Núñez RN Manuel Roja un poquito con la UDI cuando se lo llevan a su casa cuando muere la figura o cuando se ve un poco alterar la figura el partido ¿cuál es la fuerza del partido comunista? su orgánica ¿cuál es la debilidad de los partidos de izquierda hoy en día? de derecha su orgánica su orgánica mira el de Soto en la UDI ¿la UDI qué? ¿existe regionalmente? no ¿RN existe regionalmente? no ¿Evópolis si no es por Sacha Rasmenich ¿existe políticamente? no ya entonces ¿por qué el partido comunista un partido que conoció la clandestinidad que hoy en día está hace parte de un oficialismo que de un punto de vista de popularidad está por el piso ¿por qué todavía tiene un candidato competitivo en la región de Antofagasta donde hay un fuerte anticomunista cultural por su orgánica? de hecho lo conversamos si a Pablo Iriarte el partido comunista le dice Pablo tienes que bajarte Pablo se va a bajar callado en silencio o sea eso es envidiable para cualquier partido político desde su doctrina tú no vas a tener que Pablo va a decir hoy sabes que no yo renuncio porque el rechazo del partido y yo voy independiente no por eso yo siempre tuve mi duda si un funcionamiento democrático es realmente eficiente para un partido político Lenin dice lo contrario el leninismo no hay democracia dentro de un partido político es otro funcionamiento porque en política hay que ganar o si no no hay que ser político de hecho uno de los procedimientos más exitosos son los partidos del control de cuadros lo primero que te preocupa que es lo menos que tienen la derecha no existe a todo esto el otro día me encontré con un fui a buscar una chapita para el colegio mi hija no para mí obviamente ya y está Diego Fernández adelante mío te pidió firma no 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 puedo pensar del episodio y no estaba el adulto mayor no te invitó al notario no 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 pero ahí no hubo combo estaba conversando y él veía dentro de lo que se puede conversar digamos públicamente en una conversión privada que él veía estrecha la elección en Cierro Guarda bueno como todos la vemos es muy difícil con un electorado de 1200 personas con 4 candidatos está difícil mira yo creo que lo que se está pasando entre las balas es la actual alcaldesa la de obra pared sí y que tiene un un balance a lo mínimo mediocre no sé si seamos seamos realitos a alguien a mí acá en la región Marcelino Carvajal mira yo encuentro que él es serio él es serio y pero es como una figura es como un Jorge Soria pero más serio en su trabajo pero es la única comuna que está funcionando en la región es que ahí te cuento una cuestión que siempre se ha discutido o no en el estallido social salió a los 30 años yo creo que Mejillón es excepcionalísimo en tanto cuando tú tuviste un alcalde tanto tiempo en ejercicio que hay un lapsus con el cual pierde la elección y luego sale de reelecto digamos que Marcelino Carvajal es que ya todo el equipo de trabajo no no ni siquiera militante no militante ya tiene una mano funciona funciona de una forma porque se fue lineamente durante 20 años tuvieron de funcionar entonces tú le metes a alguien externo que fue lo que pasó que ganó la elección no me acuerdo el anterior alcalde y no funciona y no digo ni que sea robo cuadrado no funciona porque hay liderazgos que trascienden o permean a la institución mira porque yo respeto su trabajo y puede tener limitante o puede haber polémica pero porque respeto su trabajo por ejemplo tú sabes que mis padres están en Francia yo lo voy a ver cuando puedo y por ejemplo a momento dado iba con frecuencia un año o solo dos años la última vez me demoré como dos o tres años en volver a Angers a la ciudad donde viven donde yo crecí pero cada vez que yo iba a Francia yo vi que la ciudad de Angers progresaba en algún aspecto por ejemplo unos barrios porque yo tenía como jugaba a fútbol a veces iba en unos barrios un poquito más sensibles yo veía como había un avance ahí a nivel del cuidado de la inversión de las viviendas todo eso lo que me molesta a mí en Chile es justamente aparte de Santiago cuando yo veo Antofagasta yo no veo avance a lo largo del tiempo ve justamente estagnación o marcha atrás y eso te habla de un manejo político pésimo y no es un asunto de recursos porque reitero el poder el ingreso por cápita de Antofagasta es superior a la ciudad en la cual yo crecí en Francia es superior Angers hoy en día es la ciudad número uno donde hace mejor vivir en Francia una de las mejores de Europa su ingreso por cápita es inferior a Antofagasta para mí aquí hay un culpable y no las mineras simplemente es el poder político y por eso es frustrante y por eso y justamente todo el discurso de victimización de los tipos que están en el poder que también lo está agarrando Ricardo Díaz en esta pasada para mí es absolutamente contraproducente cuando reitero no hay un programa de desarrollo para esta región y esta ciudad no hay conexión entre Antofagasta y Calama y reitero nosotros somos la capital minera del mundo deberíamos tener otro nivel plantemos los siguientes puntos de vista tomando lo que dice Cristian si el voto se decidiera en razón a la concreción de obras de que cada comuna pueda ser gala durante los últimos cuatro o ocho años yo veo poco por lo que decide ¿Ha existido en Antofagasta o en Calama alguna obra que tú digas mira esta obra le cambió la calidad de vida a la gente mejoró el índice de buena vida que realizan algunas consultoras en fin el debate de Mejillón es sobre la zona industrial a mí me gustaría escucharlo también acá claro porque eso es un tema es un tema ciudad no le estamos dando entonces si fueran esos los puntos por qué votar tendría poco para elegir el electorado en general de la región o sea además siempre hemos conversado siempre falta transparentar los tiempos también de los procesos sí claro cuánto yo recuerdo obra concreta fue la que se logró gracias a aporte privado las dos grandes que yo recuerdo el estadio regional de Antofagasta la remodelación eso fue gran parte de escondida gobierno regional y municipios si no me acuerdo fue la triada el parque Brasil eso fue aporte privado sí no eso fue o al menos una parte importante fue aporte privado ahora pasando ya lo último que nos queda es que me quedo dando vuelta una cuestión si uno ve el pool parlamentario pasando la municipal que es lo que se viene al otro día no hay mucho espacio para nadie está todo apretado para nadie que quede bien posicionado que va a irrumpir que va a irrumpir o sea por ejemplo tenía los cinco van a ir a la reelección sí ¿dónde tenía espacio para un candidato que pierda pero con buena votación dentro de ese pool yo por ejemplo el partido socialista yo lo veo complicado en el escenario que se viene está complicado los socialistas hace rato bien que se está reivindicando ahora la delegada justamente el humedal intervino puso un pretil para justamente cuidar el lugar pero ¿quién va a ir ahí fuerte? no están los dos están Jaime Araya y yo no lo veo perder Catalina Pérez dijimos que por derecho propio pero ahí puede haber un cupo pero con quién va a ir sí no sé es que Catalina Pérez va a decidir finalmente quién le colocar la lista y va a ser alguien que no le va a ganar a Catalina Pérez entonces tenéis taponidado ahí los socialistas el espacio que yo lo veo es súper chico y además si no me equivoco la delegada si quiere era la parlamentaria de diputación tiene que renunciar a un candidato y eso no es brutal no y aparte hay que decir que Karen Beres podemos discutir en torno a su gestión pero mediáticamente nunca se ha tomado el espacio tampoco no como debería nunca llegó a ser la figura en ese sentido a lo mejor ahí insisto ¿y la derecha? en Calama por ejemplo en los diputados está Castro que se apoya sobre el líder pero un diputado de Calama no tenemos diputado no no senador solamente uno senador pero diputado ¿y se proyecta que vaya a salir algún diputado calameño? en este rato no hay figuras no hay muchas no hay muchas figuras nuevas de hecho si uno mira a los candidatos alcaldes en Calama la mayoría ya fueron candidatos en el proceso pasado no hay una una renovación más grande en torno a la a los nombres entonces no es difícil que de Calama salga salga una figura excepto me acuerdo de un nombre porque es calameña ahora está acá trabajando con Xochirra mira yo ya me reivindico en el PDG no me hagan oye me preguntó si era más candidato en el candidato si se lo vi gracias por haber estado con nosotros y todos tus programas que ya es como 20 espérate tú no tienes un tope de tu ambición no lo de radar yo creo que es necesario yo creo que hay un vacío en el programa radar y vamos a parece ahora entrevistar a los candidatos si vienen en Calama lo tenemos en la radio también acá también está en la radio en Calama sí en Radio 7 qué campaña está haciendo no sé oye propia viste el vacío de poder aquí está gobernador yo voy bajo el radar gracias Osvaldo por haber estado acá y representando a Calama gracias por la invitación a su disposición señor muy bien y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Café TL adiós las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de TL Antofagasta que nos vemos en el próximo capítulo en el próximo capítulo de la tarde